Antes que todo, un saludo clasistas y antiimperialistas desde la Oficina Regional de la Federación Sindical Mundial para América Latina y el Caribe, para los participantes en la conferencia virtual Fora Bolsonaro y en Defensa por la Vida. Para nuestra organización es muy estimulante la actividad que ustedes están desarrollando en este mes de septiembre, a pocas semanas de conmemorar el 75 aniversario de nuestra organización con ese carácter clasista que se fundó el 3 de octubre de 1945 en París, Francia. Estamos seguros que los debates que sostendrán no solamente dirigentes sindicales del Brasil, sino también dirigentes sindicales de otros países de la región, tendrán como resultado nuevas alternativas y nuevos procesos que tendremos que desarrollar en defensa de los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. En el contexto actual de pandemia sanitaria que ha tenido como antecedente la pandemia del neoliberalismo, los trabajadores debemos mantenernos unidos, sobre todo en la defensa de esos que actúan en el sector de la salud y de que todos los días, cumpliendo con su deber, cumplen con esta enrosa misión. También nuestro pésame y nuestras condolencias para familiares, amigos de los que han perdido la vida en esa noble tarea de salvar vidas. Compañeras y compañeros, somos los trabajadores los que creamos las riquezas del país. Brasil es una guía. De Brasil hemos aprendido la constancia, la perseverancia, la entrega de sus trabajadores y trabajadores, y es por ello, en nombre de la Federación Sindical Mundial, reconocemos este esfuerzo que hacen y solo le pedimos de que sus derivaciones se compartan con las bases sindicales. Reciban un abrazo proletario y hasta la victoria siempre.